Dame tu un bajito ahí, creo que están dos, ahora sí I love this song Aunque nunca he estado en Cuba Hago de Maestro Pacheco con Celia Que canta así Con permiso Luisito Díese así Quítame esto de aquí, me espalda esto me tiene mal Cuidado Ya hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación También muy lindos son Santiago, Willy y la Diana Pero mi gente de La Habana no tiene comparación Y te lo digo yo Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Bonito es Carabazar El Valle del Yuburi Los arcos de Canací Real Campiña y Monar Son muy dignos de admirar Viñales y Guajaibón El Perico Voluntrón Y la Histórico Voluntrón Y la Histórica Majana Pero te juro La Habana no tiene comparación Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Es muy bonito Niquero Pinal de Río y Las Villas El Salto a la Navanilla Y la Cruz de Miradero Cárdenas y Varadero Y la Playa de Lancón Palma, Zoran y Morón San Luis y la Mejorana Pero mi gente de La Habana no tiene comparación Cuba que lindos son 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 Que bonito es el Caney Guantánamo, Caimanera Cien fue con Cristo y Atera Cien fue con el Pueblo de Mabiné Que bonito es Camacúe Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación Artemis y Guanajay Pero La Habana compa Y no a mi de comparación Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son ¡Ejeje! ¡Eso! ¡Gosa cubano! Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son ¡Ay, que lindos son! Tus paisajes Mingo a portilla Y oro Como te añoro Bubita linda Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son ¡Ay, que lindos son! ¡Ay, que lindos son! ¡Ay, que lindos son! Los paisajes Mingo a Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son ¡Maní! Cuba que lindos son ¡Maní! Tus paisajes ¡Eso! Me gusta eso ¡Gózelo! ¡Rigo! ¡Pubá que linda! ¡Un paisaje! ¡P Cuba que bella! ¡Un paisaje! ¡A tus mujeres! ¡Un paisaje! ¡Un tafetaniel! ¡Un paisaje! ¡Tu caballero de París! ¡Un paisaje! Como te quiero, como te lloro Tus paisajes Tus paisajes Y yo me voy pa' moro Tus paisajes Los ponte canello Tus paisajes Y yo me voy, yo me voy Tus paisajes Eso, nos vemos Muchas gracias por estar aquí Los quiero que manejen con mucho cuidado para su cantita Y hasta la próxima Gracias